El día de hoy le presentamos la cobertura especial. Fueron bajadas las cruces, la del Cerrito, la Jeroche, el Saucito y el Cero de los Floncos. Poca respuesta de la gente para aplicarse la vacuna contra el COVID, el refuerzo. Hoy la visita actividad, el preescolar de Jeroche, es en el marco del próximo Día del Niño. En deportes, Pumas Purándero se coronó campeón del torneo juvenil Fútbol Liga Municipal de Purándero. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información hoy lunes de esta semana. Ya voy a parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de la voz e imagen de Purándero, Canal 2, a la gente que nos sigue en el Face. Vamos a ver esa información, cobertura especial de la bajada de las cruces pasado fin de semana. Vamos a ver parte de lo que fue la bajada de la cruz emblemática, símbolo de Purándero, como fue o como es la cruz del Cerrito. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¡Gracias! ¡Los dos! ¡Los dos! Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal Foto Universal Calidad digital a tu alcance Bien, pues se hubo una cruz de gran tradición Que simboliza también parte de nuestra ciudad de Purándiro También estuvimos en la bajada de la cruz cercana a los baños de aguas termales En el barrio de Gerote Por favor, no hayota que funcionar ¿Y cómo se puede que answered Jesus? Váyanla dejando que se venga. Espacio. Váyanla dejando que se venga. Váyanla dejando. Váyanla dejando que se venga. 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 Váyanla dejando. Váyanla dejando que se venga. 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 Materializando ideas. Estamos en Avenida Guerrero 66B. A un lado de los autobuses TAP. Aquí en Pruéndiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables. Solo en Almadí. Bien, y comentamos la cobertura especial con la bajada de la Cruz del Cerro de los Locos. La Cruz de la Hexacienda de San Antonio. Parte del recorrido que realizaron ese día por las calles de la Colonia Los Ángeles. El Señor de las calles de Salón y Dijingón tenemos abuelos, O Jerónimo kazó paredes para los otros lugares. ¡Gracias! 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 Este es nuestro polandiro. ¡Gracias! Lupita Madrigal, saludos. ¡Gracias! Cecilia Navarro. Por ahí una disculpa, señor Canzo, los datos. Saludos, eh. Porque ya por aquí tenemos también la cámara. Ya se fue por ahí Juni, por el remoto, para irnos a la cruz del Cerrito. Por eso ya tenemos el celular y la cámara grabando al mismo tiempo. Por ahí una disculpa, señor Canzo, los datos. Saludos. Y aquí, frente a la capilla, a Nuestra Señora del Rosario. Desde el estado de Washington, gracias, por ahí presentes. Desde Las Vegas. ¡Gracias! 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 Por esto y más, Ribocrepas Pulandiro es especial, como tú y para ti. Visítanos, estamos en calle Francisco Sierra, número 25 A un costado de la parroquia del Señor de la Salud Tenemos servicio a domicilio Solo marca al cuadro 38-130-9653 Recuerda, tú eres especial y Rivo Crepas, Puro Andiro es para ti Gracias a la gente por sus comentarios en el Face Cubrimos la mayoría de las cruces, más que otro medio de comunicación Continuando la información, hoy inicia la vacunación, el refuerzo La cuarta vacuna para personas mayores de 50 años Vamos a ver imágenes, son de la mañana, acudimos allá al auditorio Usted ve las imágenes que hemos encontrado por la mañana A alrededor de las 9 y media de la mañana, estuvimos por ahí en el auditorio Poca gente, poca violencia de gente a la vacunación En que estuvimos el día de hoy en el auditorio Nos retiramos a un evento deportivo Pero más tarde nos habló el doctor Enrique Arana de Llano Que quería informar algo tan muy importante Que ya no interesa que solamente sean mayores de 50 años Desde 18 años para adelante se pueden poner el refuerzo Aquí la entrevista Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias Sí, mira, el día de hoy pues tratamos de buscar la manera de vacunar solamente a las personas De 50, 60, 70, 80 y más años Pero vimos que es muy poca la afluencia de personas Informamos al estado que estaba muy poca la afluencia de personas Y nos dieron la oportunidad de prácticamente ya abrir a todas las edades Siempre y cuando que tengas más de 18 años y que tengas más de 4 semanas que te pusiste tu tercera vacuna Ya puedes venir a aplicarte la cuarta 18, 20, 30, 40, 50, 60 y más años que tengan ya su tercera vacuna Y que tengan más de 4 semanas pueden venir por la cuarta vacuna Es vacuna AstraZeneca Tenemos pues mucha vacuna y si hiciera falta el día de mañana que aperturemos las demás edades Traemos la vacuna que sea necesaria ¿Qué requisitos deben traer para poder aplicarse? Ya está abriendo prácticamente a todos ya Estamos abriendo a todos Creo que es cuestión nada más de pensar un poquito a qué vacuna venimos Si venimos por primera vez porque nunca me he vacunado Pues tenemos que tener comprobante de vacunación de primera vez Pero si es refuerzo tercera o cuarta Tenemos que traer el comprobante de refuerzo de vacunación Simplemente cuando llegues a la mesa de atención Hay que presentar tu credencial de lector Y tus comprobantes atrasados que tienes de vacunación O anteriores que tienes de vacunación Para saber si te toca tercera o cuarta Porque aquí vamos a estar aplicando primeras, segundas, terceras o cuartas Mayores de 18 sin importar Le digo mucha gente que no se quiere vacunar Vemos que no se quiere poner cuarta vacuna Dicen que ya para qué, que ya no se ocupa Pero es importante complementar el esquema Sí, no, no, sin duda Yo les comentaba que las indicaciones son por parte de la Organización Mundial de la Salud Y cuando hay esta indicación por parte de ellos Pues es por tu bien, es por el bien de todos Es porque la vacuna pues es necesario No nada más porque sí No les va a hacer ningún daño Después de cuatro semanas de pasar una vacuna Podemos aplicar esta vacuna de AstraZeneca Por lo tanto pues sí invitarle a la población Que guste y quiera venirse a vacunar A que acuda el día de hoy o mañana a vacunarse Sin problema no va a haber ningún efecto malo, adverso O no te va a ocurrir ningún problema Porque te apliques una cuarta vacuna Ya países primermundistas ya tienen su cuarta dosis Y prácticamente pues México iniciamos a aplicar la cuarta dosis Entonces no lo dejen a la desidia No solamente nosotros estamos aplicando cuarta dosis Ya repito en otros países En los Estados Unidos ya tienen su cuarta dosis Alemania por supuesto, China Son países que ya tienen una cuarta vacuna Y no es que estemos experimentando Es que son indicaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud Y hay que venirnos a poner nuestro cuarto refuerzo Muchas gracias médico Gracias, igual también nosotros, ustedes Hay que vacunarnos cuarta dosis Gracias médico, muchas gracias Gracias Ya escuchamos al doctor Arana Así es que usted puede ver las imágenes para que se venga Ya abrió prácticamente la vacunación para toda la gente El día de hoy y mañana Mira aquí se encuentra el auditorio La vacuna que están colocando es AstraZeneca Que nos contaba por allí Sabor especial solo en el restaurante campestre El Tablón Abrimos los domingos de nueve de la mañana a siete de la noche Ambiente familiar Desayunos Cortes especiales Mariscos Cocktail Pastas Ensaladas Platillos especiales a tu gusto Ostres Bebidas Un lugar tranquilo para disfrutar Visítanos Estamos en carretera Agareana Teléfono 438-161-84 Haz tu domingo especial visitando Restaurante campestre El Tablón Simplemente Con lo mejor Bien, no se lo olvides Es que hay que estar atentos para vacunarse Es importante el refuerzo Mucha gente no lo está haciendo Hay que hacerlo por bien de ellos Y por bien de todos En más de la información Acudimos a Portiva Benito Juega esta tarde por donde nos ha hecho un evento con motivo del próximo Día del Niño Esto por parte del Jardín Niños Vasco de Quiroga de la Coluna Jeroche Platicamos brevemente con su directora Y vamos parte de lo realizado hoy en el campo de voz de la deportiva Marco de la semana del Día del Niño Por aquí estamos vamos a pasar pequeñitos en preescolar Que están realizando diferentes actividades aquí en el campo de voz de la deportiva Le hacemos al personal del Jardín Niños de Quiroga Maestro, buenos días Buenos días ¿Su nombre completo, maestra? Ana Lorena Rodríguez Ponce Maestra, la directora del Jardín Niños De Jardín Vasco de Quiroga Coméntanos, maestra, ¿qué actividad están realizando hoy y en qué marco? La actividad se está realizando por la semana del Día del Niño El día de hoy, ¿qué están haciendo ahí? ¿Quién participa, maestro? El día de hoy participa el maestro de educación Organizado todo por el maestro de educación física Con el apoyo de todo el personal docente y administrativo Maestra, ¿esta actividad es hoy? ¿Habrá más actividades durante la semana? Sí, claro que sí Habrá más actividades durante toda la semana Para el día jueves Finalizar con el convivio para todos los niños ¿Ese va a ser ahí en el plantel, maestra? Claro que sí Maestra, ¿qué significa para ustedes como Maestra, los primeros pasos de los niños en el preescolar ¿Qué significan los pequeños? No, pues significan mucho Ya que es el futuro del universo, se puede decir Es el futuro Bien, pues aquí los vemos Personal de apoyo también, maestras Tenemos pequeñitos allá con la carrera de encostalado Vimos aquí, vamos a actividades de los pequeñitos Diferentes actividades Lúricas, recreativas Y en todo el campo, mira, acá también otros pequeñitos también Con los maestros, los maestras también En sus actividades En el marco de la semana Del día del niño Estamos a pendiente, bastante actividad con el marco del día del niño En los preescolares En más información, estamos en información deportiva Tenemos imágenes de fútbol Ayer a las 3 y media de la tarde El campo 2 de la deportiva Fue cero de la final del torneo juvenil de fútbol De la liga municipal de Pulándiro Se presentaron el equipo de Pumas Pulándiro Ante Isaac Arriega Gran entrada en el campo 2 de la deportiva Bastantes familias presenciando a los juveniles Que a final de cuentas Con problemas Que en la parte final no empataban Pero Pumas Pulándiro se fue el triunfo 3 a 2 Y se coronó campeón de la categoría juvenil Bien, pues ahora vamos a ver la premiación Primero que nada, pues felicitar a todos los participantes En este torneo Iniciando por la liga municipal Por los organizadores Por su presidente Por su secretario Por su tesorero Por todos los que intervienen Por todos los directores técnicos Por todos los entrenadores Por todos los delegados Por todos quienes hacen posible Esta liga Y este torneo juvenil Aquí en Pulándiro Que hoy culmina Mi reconocimiento para todos Y de manera muy especial Para todos quienes lo hacen posible Para todos los jugadores Me da mucho gusto el poder ver Como dicen las gradas llenas Ahí estuvimos al pendiente Al menos escuchando Porque estábamos en lo mismo Entonces pues que bueno esto Como bien lo dice el mazo Pues habla del interés que hay En el deporte En el fútbol Y bueno en que sus familias También los apoyan Los impulsan Pues muchas felicidades También a todas las A todos los familiares De los jugadores Que tienen la oportunidad De poder venir a apoyarlos Y poder disfrutar De un bello deporte Como es el fútbol Entonces pues Mi más sincero reconocimiento Para todos Y decirles que es muy importante Promover Impulsar Apoyar al deporte Apoyar a nuestros hijos Este vuelvo a repetir Mi mayor reconocimiento A todos los directores técnicos A quienes entrenan A quien dan su tiempo Eso es admirable Hay cosas que no Que no alcanzamos a ver Pero la verdad Es muy reconocible Su labor Y es de aplaudir Porque la verdad A veces nada más Nos vamos en puras críticas Y críticas Y críticas Y a veces no hay Ni quien siquiera Este adelante de un equipo Quien lo organice Y gracias a esas personas Que tienen el interés Hay equipos Hay quien los reúnan Hay quien hasta les pague El arbitraje Pongan aparte Pierdan hasta tiempo De su trabajo Para poder estar aquí Pero eso Habla de personas admirables Les reconocemos Y pues muchas felicidades A todos los participantes Una final Creo que fueron 3-2 Más o Favor El equipo Pumas Puruandiro Y bueno Otro digno representante De la liga Juvenil El equipo Isaac Arriaga Por nuestro amigo También ya Todo un ícono Aquí en el fútbol En la liga municipal De Puruandiro Pues muchas felicidades Y enhorabuena Para el campeón El subcampeón Todos los participantes Y a la liga municipal También Muchas felicidades El segundo lugar En esta ocasión Fue para el equipo Isaac Carrera Mi intervención Y servió Tejas por estarse Lo mejor en telefonea celular Estarse presente En la premiación Del fútbol juvenil Sigue la de la cámara Nieves El Barras La mejor nieve de jarrafas En Puruandiro Presente en el fútbol Y en esta ocasión Vamos a premiar Al campeón Este Que se lleva Su reconocimiento Su premio en efectivo Y además Una franquicia En tercera fuerza Para si ustedes Deciden participar Con la misma categoría El año que entra Pues esperamos en tercera El equipo de Pumas El equipo de Pumas Enhorabuena Enhorabuena Que bueno que terminó El torneo De buena forma Así con El equipo de Pumas Isaac Carrera Un buen segundo lugar Pues desde el lunes Tendremos a pauta Una asunción Mañana sigue la vacunación En el auditorio No se quede sin vacunar Por el último gracias A mi equipo de Canal 2 De la dirección general El señor Gonzalo García Soy el amigo Roberto Ruiz Laya Dice gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pásenla bien